Padres Modernos.com Ya se había tardado, señor Arturo. Muchísimas gracias. No podría ser este el segmento de Padres Modernos si usted no me hiciera favor de interrumpir la cortinilla. Así es que muchísimas gracias, señor Arturo. Pues hoy, el día de hoy, como lo prometimos... No, no, señor, yo sé que es automático todo. Les comentaba a las personas que nos hacen favor de escucharnos en la radio y en Facebook. El día de hoy quedamos en hablar de lo que era el nombre y la importancia del nombre a través del diario. Una de las tareas del diario que dejamos fue precisamente escribir su nombre y buscar el significado, quien se lo puso, que era por las razones por las cuales les pusieron el nombre. Bueno, ¿por qué es tan importante esto del nombre? Resulta que los seres humanos tenemos pertenencia e identidad a partir del nombre. Cuando alguien nos pregunta quién eres, pues generalmente contestamos con el nombre de pila. Entonces, el nombre significa muchísimas cosas. Se han hecho muchos estudios a nivel de psicología. De qué impacto puede tener el nombre en tu vida y de dónde vienen esas situaciones. En los años 40, 50, los nombres se ponían por cuestiones religiosas porque ahí no participaba para nadie la familia. Los hijos, por ejemplo, eran los papás los que determinaban y casi siempre tenía que ver con un aspecto bíblico la forma en que se elegía el nombre. En los años 50 se usó mucho el TH y se pusieron nombres como Marta, Berta o los que terminaban en AM como Miriam, Lilian, William. Fueron los nombres que estuvieron de moda en esa época que de alguna manera también eran nombres que tenían que ver con la Biblia. En los años 60 se vino toda la cuestión de la religión muy fuerte y entonces utilizaban el santoral. Desafortunadamente para algunas personas, las personas estaban tan apegadas al santoral que en los santorales venían aniversarios como por ejemplo el aniversario de la revolución y decía Anit de la Red. Y entonces hay gente que se llama Anit de la Red, que es aniversario de la revolución, pero pues así decía el día que nacieron y así le pusieron. Otras personas, por ejemplo, que nacieron el día de Herculano y les pusieron ese nombre. Pero imagínense, pobres criaturas que tenemos la mala costumbre de luego hablarles en diminutivo, pues ese niño iba a tener grandes sufrimientos. En los 70 en Estados Unidos y México hay una influencia rusa muy fuerte y entonces llegan los nombres como Valentina, Mirushka, Yuri, Vladimir, Alexander o se hablaba o se mencionaba los hijos como dirigentes revolucionarios como Ernesto, Alejandro, Fidel, Camilo, Celia, Tamara. Porque eso fue más o menos cuando sucedió lo de Cuba. Entonces, bueno, esas influencias tuvieron mucho auge para el momento de poner los nombres. En los 80s, 90s se utilizó mucho la Y y entonces cambiaban la J por la Y y por ejemplo ponían nombres como Janet, Yaritza, Juliet, Giovanni, Joel. Nombres que originalmente se escribían con J, los cambiaron por Y y de hecho le llamaban la generación de las Y con respecto a los nombres. En los 60, por ejemplo, pues los hermanos sí participaban de los nombres y ellos podían decir o opinaban acerca de cómo les gustaría que se llamaran los hermanitos. Pero también los nombres vienen por cuestiones de míticas, o sea, son mitos religiosos o mitos de la mitología griega o romana. También por cuestiones de promesas porque resulta que mi tatarabuelita que se llamaba Agapita Madrigal, Madrigal le quería que si tenía un bisnieto cuando ella muriera, pues le pusieran igual y entonces pues sí le prometí a mi bisabolita que mi primera hija se iba a llamar como ella y entonces pues le ponían el nombre. O si no, también lo que son generacionales. Por ejemplo, en mi familia, los Alejandros es un nombre generacional que lo llevan todos. Mis primos son Alejandros, mi hermano es Luis Guillermo Alejandro, yo soy Celide Alejandra y mi hermana es Ada Alejandra. Entonces esos son nombres generacionales que vienen por cuestiones de abolengo, por decirlo de alguna manera, que vienen valiendo el abolengo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la cuestión. Y si no, también hay nombres por sugerencia. Cuando una madre no estaba lista para tener un bebé y ni siquiera había pensado en el bebé, pues nacía la bebé o el bebé y la enfermera le decía, ay pues tiene la carita de fulana o puede llamarse Verónica o por qué no le pones milagro, porque es un milagro que haya nacido. Entonces son esas connotaciones que tienen mucha importancia a la hora de elegir el nombre. O como las novelas, lees una novela, te gusta la novela y hay por ejemplo muchas niñas que les pusieron Marianela cuando estuvo muy en auge esa novela. Y el peso del personaje de Marianela es terrible, porque Marianela se siente fea, se siente una niña fea, se siente una niña que no vale nada. Y entonces ese es el mensaje que nosotros estamos mandando con el nombre. Cuando yo te pido que en tu diario investigues qué significa tu nombre, de dónde viene tu nombre y por qué te lo pusieron, es porque psicológicamente necesitas entender muchas de tus conductas que vienen de manera inconsciente de tu nombre. Porque como el nombre te da identidad y el nombre te da carácter, te da personalidad, bueno, también te da pertenencia. La situación con la identidad y la autoestima que tiene que ver con tu nombre es lo que te hace actuar, porque es algo que no te puedes quitar, es algo con lo que te presentas al mundo. Hay personas que pagan mucho dinero por cambiarse el nombre, porque no les gusta cómo se llaman o cómo las nombraron en su momento y se lo cambian porque simplemente no están a gusto. Yo conozco gente cuando hicimos este trabajo de buscar las raíces de nuestro nombre, cómo se escribía o de dónde venía, de dónde procedía. Yo tenía compañeras en esa época que no les gustaba su nombre y entonces yo decía, bueno, a ver, qué es lo que significa tu nombre. El nombre tiene un propósito. Cuando tu mamá piensa en tu nombre durante mucho tiempo y por alguna razón le llega el nombre, pues ese nombre tiene un significado. Mi hijo, por ejemplo, mi primer hijo varón se llama Luis Roberto. Nosotros le pusimos Luis Roberto por sus abuelos. Su abuelo paterno no se llama Roberto, pero era el nombre artístico que él utilizaba. Y mi papá se llamaba Luis, entonces se llama Luis Roberto por sus dos abuelos. Los dos están muertos o estaban muertos cuando él nació. Sin saberlo le dimos una carga, digamos, de una persona muerta. El valor que tiene su nombre lo damos a través de la imagen de esos nombres. Es decir, si para nosotros Luis y Roberto eran personas importantes, significaban algo en la familia, hablamos de ellos bien, decimos es que tu abuelo tenía estas virtudes, tu abuelo tenía estas ventajas, tu abuelo esto, tu abuelo lo otro. Esa es la carga que va a tener en el comportamiento. Pero también corremos el riesgo que su inconsciente grave aquellas características negativas de las personas que les pusimos el nombre. Y eso está comprobado psicológicamente que respondemos al nombre por cuestiones de identidad. Entonces, por ejemplo, mi mamá se llamaba Celide, se llamaba Celide porque mi abuelo leyó el nombre en una novela, no me acuerdo ya si era griega o qué caramba era la novela, y era el nombre de una flor. Y se lo puso a mi mamá, pero le hizo un cambio al nombre. Desconocemos cómo era realmente el nombre o la raíz del nombre. Esos son nombres compuestos o inventados que también se da mucho. En los ochentas se dio mucho eso de inventar nombres o juntar nombres. Ah, pues que te llamas Jocelyn y Glorimara, pues te vas a llamar Jomar. Entonces, eso fue, por ejemplo, lo que pasó con mi hija. Esas dos niñas significaban mucho en mi vida y entonces Jocelyn y Glorimara nos gustaban. Y Jocelyn y Glorimara también son nombres inventados, nombres compuestos. Sin embargo, Jomar es un nombre que sí existe, que tiene significado y todo. Pero a la hora de que los inventas o que los creas, por ejemplo, yo tengo uno de mis primos, se llama Ednel, que es Ed de Edwin y Nel de Nelly. Entonces, son nombres inventados que no tienen un significado en algún lugar, que vengan de algo, pero tiene una carga emocional muy fuerte porque son los nombres de su papá y de su mamá. Entonces, bueno, esa pertenencia, esa identidad, luego te la da también el apellido, porque no nada más eres fulano, sino eres fulano de tal. Y entonces, perteneces a una familia. La persona que no tiene nombre, y hay personas que no tienen nombre, no tienen apellido porque nacieron, pero fueron abandonados en algún lugar, pues son los que les llaman los, este, se me fue ahorita, ¿cómo es que les dicen a...? Foster. No, 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 les ponen un nombre. ¿Cómo? Expósitos. No, pero les ponen un nombre, John Doe, John Doe, una cosa así. Porque para que tengan un nombre y un apellido que se sabe que no es de ellos, que no es de pertenencia, sino que es como prestado. Como la gente que no tiene un nombre y los, este, aparecen muertos. Exactamente. Doe Jane, no. Exactamente, es un nombre que se les presta, que se les pone para identificarlos, porque toda persona necesita tener una identidad y necesita tener una pertenencia para ser identificados. Hay una película, ¿no? Exactamente, hay una serie que tiene que ver con eso porque no saben quién es la persona ni cómo se llama y le ponen ese nombre. Ustedes que están tan cerca de las series, Patita, Anita, Artura, a lo mejor se acuerdan de eso. Entonces, bueno, John Doe, ¿verdad? Es la película. Ok. Entonces, bueno, lo que significa una vez que tú tienes tu nombre y que sabes todo eso, vas a entender la carga que tiene tu nombre. Entonces, vamos a suponer que tú te llamas Elizabeth. Y te pusieron Elizabeth porque tu papá conoció a una Elizabeth en la escuela y era su mejor amiga. Y dejó de verla, pero Elizabeth es un nombre que se le pegó, que le caló porque era su amiga de confianza y a la que le contaba todo y entonces le gustó y le dijo a su esposa, vamos a ponerle Elizabeth. Y ella aceptó y le puso Elizabeth. Entonces, lo que tú tienes en ese nombre es esa cuestión de confianza, eso de, híjoles, eres alguien importante en mi vida y te doy ese valor. Entonces, bueno, buscar el nombre o ponerle el nombre a un hijo es algo que no se debe de tomar a la ligera. Porque el nombre es algo con lo que vas a cargar desde el mismo momento en que naces o incluso antes de nacer. Porque antes de nacer, muchos de nosotros nos dirigimos al bebé o la bebé, si ya sabemos qué es, pero no le decimos por su nombre. La psicología perinatal dice que si nosotros le ponemos el nombre a nuestros hijos antes de nacer, porque ya sabemos si va a ser hombre o si va a ser mujer, eso es muy bueno para el bebé porque le empieza a trabajar la cuestión emocional y de autoestima. Entonces, por ejemplo, fíjate, nosotros no sabíamos con Luis Roberto qué iba a hacer y queríamos ponerle Pamela. Nos gustaba el nombre de Pamela y meses antes nació mi sobrina que se llamó Pamela. Y entonces dijimos, pues hay que buscar otro nombre porque ya Pamela no, pero nació varón. Y entonces dijimos, ya la libramos, pues le ponemos como los abuelos, ¿verdad? Y en el caso del siguiente, Jorge Alejandro, bueno, pues fue Jorge por su papá, que se llamaba Celide, ¿verdad? Entonces era, yo soy Alejandro y entonces él es Jorge Alejandro. Pero ya era una cuestión de, o sea, nos quemamos las pestañas. Esa es creatividad. Y lo curioso, fíjate que lo curioso es que hicimos una reunión en la casa y teníamos una cartulina donde todo el mundo escribió qué nombre sugería para el niño. Y yo la cartulina la guardé hasta antes de venirme a México y había alrededor de ciento y pico de nombres. Que digo aquí, ¿a qué dije? A México. Ok, a Laredo. De México a Laredo. Y ninguno de esos nombres nosotros lo consideramos. Consideramos ponerle el nombre de nosotros porque si a Luis le habíamos puesto el de los abuelos, pues a Jorge había que ponerle el de los papás. Porque a Yomar, pues ya le habíamos puesto el nombre de la mamá, que era la única niña y un nombre compuesto. Entonces, bueno, que de hecho ese nombre compuesto fue elección de la familia, ni siquiera fue elección de nosotros. Entonces, esas cosas tienen una carga muy importante porque luego de que sabes quién te puso, por qué te pusieron el nombre, qué significa, de dónde vienes, si fue la comadre, el compadre, si fue elegido, si fue en el último momento una sugerencia, eso te va a hablar mucho de tu situación emocional interna, de cómo andas en cuestiones de autoestima y qué cosas pueden estar determinando tus comportamientos. Entonces, lo siguiente es realmente a ti, a qué te suena tu nombre o cómo te gustaría haberte llamado. Si eres una persona que no está a gusto con su nombre y te dice, cuando hacemos estos ejercicios, por ejemplo, en los talleres para padres, hay papás que me dicen, pues yo me llamo Rigoberto, pero a mí me hubiera gustado llamarme Alberto. Bueno, ¿por qué te hubiera gustado llamarte Alberto? Es que Alberto se me hace un nombre varonil, se me hace un nombre fuerte, un nombre que es como yo, que se parece a mí. Y Rigoberto me suena a débil, a flaco, o sea, porque así sucede, ¿verdad? Así te suenan los nombres a mí. Celidé se me hace un nombre fuerte, de mucho carácter, este, que no te da permiso así como de muchas cosas, porque dices el ID y todo el mundo hace como, ¿cómo te llamas? O sea, aunque eres único, exclusivo y te da una pertenencia y una identidad de, eh, yo sí soy única y exclusiva, no me llamo como todos los demás. Porque, por ejemplo, Jorge, cada vez que le preguntaban su nombre, decía que hasta al perro le ponen Jorge, o ¿cómo decías? Algo así decía de ese nombre. No, es Arturo. No, Jorge. No, porque Arturo también es. Pero es porque es muy común el nombre. Exacto, a eso me refiero. Es que es un nombre muy común, pero yo amo mi nombre. No, no, yo no digo que no lo ames. Pero le voy a interrumpir nada más para, yo quiero platicar por qué yo me llamo Jorge. Ah, qué, adelante. Porque también mis papás se rompieron la cabeza, fueron muy creativos. Y cuando mi santa madre dijo, pues, ¿cómo le ponemos al niño? Mi papá dijo, pues, le ponemos Jorge al niño. Y así, así me pusieron, Jorge. Efectivamente, entonces, bueno, esas situaciones dan una carga emocional que puede ser positiva, o que puede ser negativa. Entonces, es importante saber de dónde viene tu nombre, qué significa, pero sobre todo, qué connotación tiene para ti tu nombre. Tú te percibes como una margarita o tú te percibes como un clavel. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, bueno, ese es el siguiente paso en tu diario. Necesitamos saber exactamente cómo te sientes con tu nombre, que lo escribas, que hables acerca de él, porque acuérdate que esto es entre tú y el diario. Y con esto, nos vamos a un pequeño corte comercial. Padres modernos punto com.